Hola Cristina, enséñanos un peinado rockero y divertido para peinar a WEN. Para este peinar necesitaremos 3 gomas, el clip negro de WEN, el clip rosa de WEN y su magnífico peine. Cogemos 2 mechones de pelo. Y atamos cada uno con una goma. En una de las coletas le ponemos el clip negro. El otro mechón lo enrollamos bien enrollado. Así, muy bien, perfecto. Y hacemos un moño. Cogemos una goma y la colocamos alrededor del moño para sujetarlo. ¡Qué guapa WEN! Y ahora el último detalle. El clip para recogerle los cabellos de la cara. ¡Guau! Has quedado tan guapa WEN, estás estupenda. Prueba mil peinados diferentes con B-Pets. ¡Diviértete peinándolas! Para másta, granos todos los cabellos de laoriginal. 11. 23. 35. 25. 27. 25.